Por más de una década, los residentes de Sabana Grande están esperando el asfaltado de sus calles, mientras las autoridades municipales y la sociedad civil se unen para reclamar al gobierno precisamente que sea una realidad. A continuación, el IND de la Cruz contextualiza y amplía detalles. Sabana Grande de Boyá tiene que ir a la capital, Sabana Grande de Boyá tiene que ir al Palacio Nacional, a arrancarle de las manos el asfalto que nos toca. Las autoridades municipales, así como también las distintas organizaciones sociales de Sabana Grande de Boyá, acordaron desarrollar un plan de lucha para reclamar el asfaltado de las principales calles que conforman el referido municipio. Este ayuntamiento ha trabajado más de 25 mil metros de aceras y conteneres, esperando el programa y la firma del acuerdo que hicimos con obra pública, que para faltar los barrios necesitábamos que se construyeran aceras y conteneres. Con una gran cantidad de representantes le entregamos un pliego de necesidades que tiene este pueblo, entre ellos el asfalto. Un pueblo que necesita calles, aceras, conteneres y de todos, a nosotros nos falta de todos y lo tenemos todos. ¿Cómo es posible que estemos mendigando esas cuestiones? O nos la dan a la buena o la cogemos a la mala. Otro de los problemas que aquejan ese laborioso municipio es el mal estado en que se encuentran los caminos vecinales que dan acceso a las diversas zonas rurales donde se encuentran las mayores producciones agrícolas. Salgamos con un plan de lucha pacífico hacia la calle, pero contundente, reclamando reparación de sus caminos vecinales que son los peores del país, no de la provincia. Grandes obras de infraestructura que se han hecho sobre la República Dominicana se han hecho basado en el sudor y en el trabajo de la gente de Sabana Grande de Boya. ¿Y qué nos han dado a cambio? Nos han dado o nos han dejado miseria y sudor de obrero. Una gran persona por ahí dijo en un tiempo que Sabana Grande, que Monteplata brillará y no puede brillar Monteplata si hay un pueblo todavía que está mal, si hay un pueblo que no se le han resuelto los males. La unión monolítica entre sociedad civil y autoridades municipales busca reclamar juntos la necesidad esperentoria que padece Sabana Grande de Boya. Desde la provincia de Monteplata, el IND de la Cruz, CDN.